Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Bienestar y Seguridad Social. El compendio tiene como fin ordenar las normativas vigentes, no vigentes, las normativas consolidadas y los registros de instrumentos internacionales de la materia. La elaboración del Digesto Jurídico Nicaragüense ha arrojado que la Comisión de Salud y Seguridad Social inició en el mes de mayo 2020 elaborando el documento de limitación de la materia, siguiendo todos los pasos que estaban establecidos en la ley, con su fase 1, con su fase 2, donde se revisaron 239 normas jurídicas después de haber hecho la revisión de las 35.000 que en la primera fase se realizan. Al elaborar la fase 2, se realizó un análisis jurídico exhaustivo de las normas jurídicas contenidas en el UNME. Una vez realizado el estudio y el análisis de las normas, permitió a la Comisión determinar que de las 239 normas recopiladas, no todas compilan criterios establecidos en el documento de limitación en la ley 963. Por lo que se procedió a su depuración, finalmente son 142 normas las que conforman los registros del Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia de bienestar y seguridad social. Asimismo, se dictaminó de manera favorable para su aprobación la ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia constitucional y otras normas fundamentales. Hay muchos errores jurídicos de que quieren aplicar leyes ya que ya quedan como en derechos históricos y nosotros tenemos que tener, trabajar en los poderes del Estado con las leyes actualizadas, con las leyes vigentes. Entonces, de eso se trata todo lo que es la actualización de los digestos jurídicos en la Asamblea Nacional. Bastante, un tiempo muy dedicado, ¿verdad? Porque dos años, tres años, algunos pues hasta ahora que ya se están actualizando, se están aprobando, por lo menos de mis dos comisiones, que es laboral y de la mujer, ya están aprobadas esos dos digestos. Pero ahorita ya se están terminando, porque son 15 comisiones de la Asamblea Nacional de que han venido trabajando conforme a sus leyes que les corresponden. Noticias 12, Darlen Tellez.